El rector de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, hizo un llamado a sus estudiantes para que dialoguen sobre cualquier inconformidad para iniciar el año académico en lo que él llama ambientes cálidos. La universidad se alista ya para recibir 3.200 nuevos alumnos. Ricardo García, rector de la Universidad Distrital, afirmó que ya se han adelantado algunos diálogos con estudiantes y que están dispuestos a continuar con las mesas de diálogo activas para evitar desmanes. Son procesos que los estudiantes realizan, yo soy muy comprensivo en eso, pero que conduzcan a discusión, a debate, a que circunen las ideas y no a censuras ni a manifestaciones que creen temor o que presionan a los demás. Frente a peticiones de estudiantes sobre mejoras a la infraestructura, el rector dice que ya hay un trabajo firme. Es cuestión de hacer reuniones, de hacer comprensión y de conseguir recursos. Para este año vamos a tener una enormemente bella y buena sede en la tecnológica, por ejemplo en Ciudad Bolívar. O sea que seguimos creciendo, pero naturalmente todo el mundo tiene que tener comprensión de que no se puede conseguir ya un edificio que valga 30 mil, 40 mil o 50 mil millones de pesos. Por eso hizo un llamado a sus estudiantes para que continúen sus estudios. Que emprendamos el reintegro a las clases, la normalidad académica, que es una necesidad académica, cultural, espiritual y además que es una urgencia material y desde el punto de vista profesional para poder terminar un semestre y no interferir o no perturbar la llegada del nuevo contingente de estudiantes que son más de 3 mil 200 nuevos estudiantes que esperan iniciar el primer semestre del 2019, no pueden. Según el rector, la institución garantiza la calidad de las clases.